Yo también No, amigo, no, amigo, no Si, si, si lo bajé, si lo bajé Mate, 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 mate Tiene un G, tiene un G Necesito recuperarme No hombre, ahorita Ya lo acabo de ver Está recargando Si lo matas, ganas No, que rata, que rata, le está diciendo la otra rata Ah No Ah, perro Buena, 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 buena Ahí voy, voy Listo, no más que no quiero Que me franqueen ahorita Ahorita Ah No te creo, perro No No te creo No Ya no vuelvo a abrir la boca No No No